Truco de la cámara, cómo personalizar las funciones o modos de fotografía se ingresan a su cámara y ya lo tengo personalizado en donde puse aquí de primero la función de 108 megapíxeles porque este es un celular de muchos megapíxeles pero por defecto no viene aquí aquí generalmente está la función de pro, documentos, si quieren ustedes modificar los modos que queden más a la mano, van a donde dice más, van aquí arriba donde está este cuadrito con el lapicito la primera opción llamada diseño de función y luego aquí van a arrastrar, subir y bajar lo que ustedes no quieren por defecto el de documentos estaba pero yo lo que hice fue bajarlo así que si ustedes no utilizan algunos los modos pues lo suben y lo bajan y así queda todo configurado como ustedes quieran que tengan más a la mano los diferentes modos de fotografías en este caso el mío sería 108 megapíxeles, cámara lenta, fotografía y vídeo aunque yo fotos generalmente no hago casi así que podría quitar el de fotos